y arrancamos siguiente vídeo tenemos que hablar con poleminda este el poleminda este también vale yo lo intentaré vamos a intentar salvar a la Antonia es que mola también que el poleminda este este que sea una puppet claro tendrá esencia del ergo está enamorado de la Antonia y porque no está aquí el cabeza perro que dónde se ha ido es que no me fío tío es que no me fío no tenía que haberlo traído aquí no tenía que haberlo traído aquí me equivoqué seguro vale y lo del alquimista ese no será nuestro colega este pero a ver si me voy a poner yo a dar vueltas ahí como un gilipollas madre y resulta que lo tenemos aquí y esto ya esto es buenísimo también ostia que guapo es esto ostia es guapísimo esto tío ala tío que guapísimo es esto también o sea tenemos la opción de darle el antídoto a Antonia a la Antonia pero el antídoto lo que hará es que se muera antes pero sin dolor o sea tenemos que elegir entre darle el antídoto y que se muera antes sin dolor en ti y mi opinión ha sido recompensada la posibilidad de la muerte de la muerte ¿por qué no la dolor nunca dejará a ella sola? no puedo hacer esta decisión ¿qué sería...? ¿qué sería? sí te agradezco mucho voy a administrar la medicina es que me mola mucho o sea tenemos que elegir eso entre que la Antonia muera pronto pero en paz y sin dolor o que dure más que tampoco va a ser mucho más porque la petronecrosis está avanzando igual y muera envuelta en dolor o sea es que es la polla tío este tipo de cosas también ¡Hola Okokurova! espérate ¿que ha entrado Okokurova? últimas noticias últimas noticias entra a Okokurova reina de las adoquines condesa de las baldosas domadora de violoncelos pellizcadora de arpas y armonizadoras de trenes del Chu 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 Ar ¿bienvenida a Okokurova? gracias por otorgarnos tu presencia y que tengas un feliz fin de semana ¿como estás Bonica? que por cierto está pintando por las mañanas en el Inktoberes ¿no? ¿cómo se llama eso? me gustó mucho me gustó mucho por cierto el dibujo de del retrete como lo terminaste al final con la carita en la tapa levantada del retrete y tal me gustó mucho como quedó ese dibujo especialmente a pegarle a los chavales y enseñarles quién manda ahí está Basterio ¿cuántos cojones? estoy con gastritis a base de sangre ¿qué dices? mucho ánimo Bonica espérate mira que ahora tenemos esto ven ven Jinsis que yo te doy un abrazo Jinsis ven yo te abrazo ea ea pero tiende la adentro que está lloviendo Citus retos mes Twitch 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 Ok pues eso me gustó mucho me gustó mucho el del retrete ya está mejor ¿ves? ya está voy a beber Monster y seguimos hostia esto esto me mola mucho aunque podríamos haberle preguntado primero a la mujer a ver qué opina es que es que es muy chulo tío lo de que te pongan en un dilema como ese me gusta mucho me gusta mucho porque tiene 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 mucha fuerza un dilema de ese estilo no 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 me deja preguntarle no me deja preguntarle que sería lo más lo más inteligente preguntarle a ver qué querría la mujer hacer pero no me deja y todos estos cadáveres qué susto me ha dado qué susto me ha dado ceslavasam bonico cómo estás ceslavasam ceslavasam holasam ceslavasam ceslavasam yo preferiría morir sin dolor claro es que creo que es lo más humano creo que es lo más humano morir antes sin dolor que vivir también depende depende de más factores o sea depende de muchos factores porque tú a lo mejor si sientes mira los hijos de puta estos mira que hijos de puta estos lo que estaba diciendo si tú sientes que tu vida no que no está satisfecha con el final de tu vida y quieres ganarle tiempo porque piensas que vas a que aunque te duela a ti te sacrifiques vas a conseguir algo mejor a largo plazo para los que vienen detrás pues yo entiendo que quieras asumir ese dolor para prolongar más tu existencia y terminar ese proyecto ahora si va a dar igual y no puedes participar en ningún proyecto de los que tengas y todas esas cosas muere en paz y ya está deja de padecer que para comerte un plato lentejas no tienes que estar aquí padeciendo eutanasia es que no es una eutanasia al uso pero pero sí que podría interpretarse como tal ¿verdad? ¿y qué tal Zeslava? ¿qué has estado? ¿con él? ¿has estado probando demos? ¿qué has estado jugando? Zeslava bonito las lentejas a la frutanasia yo creo que les van a dar por el culo a estos cabrones ¿eh? yo creo que creo que les van a dar por culo ¿tú prefieres la eutanasia a las lentejas? no jodas pero Basterio por favor que las lentejas es lo mejor del mundo Fiatio Fathom y un juego de horror interactiva hostia que guay me alegro mucho ¿y cómo te tratan las mentiras de Pedro? me están zurriendo fuertemente Dying Loss Dying Light 2 yo jugué al 1 yo jugué al 1 Brandon el 2 no lo he probado todavía lo tengo ahí en tareas pendientes también aunque tenemos en danza el de Dying Light 2 que es parecido si tienes un nivel de dolor base 5 sobre 10 y en esos últimos momentos te subes al 8 o 9 exacto Curto es lo que he opinado yo ahí por eso he decidido eso preferiría comer de un contenedor hostia a mi las lentejas me encantan diles que no y mátalos estaría bien pelinolos es que son unos hijos de puta el 2 al final lo optimizaron es que no lo he probado matadme a mi también que me tampoco te gustan las lentejas esto esto ha ido demasiado lejos lo siento lo siento a Oco ya está tenía que hacerlo tenía que hacerlo esto es una lentejocracia aquí aquí adoramos a las lentejas el pan hammer manda y el pan hammer se usa para mojar las lentejas es broma es broma es broma que yo os quiero mucho aunque no os gusten las lentejas no pasa nada ya comeremos otra legumbre cuando coincidamos si coincidimos alguna vez no os preocupéis comeremos otra lengumbre no pasa nada no pasa nada de verdad que crueldad por tu parte garbancicos unos garbanzos no te gustan las legumbres pues da igual a Oco mejor no lo digo no le gustan las legumbres no pasa nada si además a ver yo lo entiendo también porque cuando comes legumbres que por cierto yo comí lentejas y porque tengo puerta de ruido si no estaríais escuchando los cuescos que me estoy tirando que lo flipas sabes si quien las come y si no las deja sabes como era en mi casa Curto lentejas si quien las tomas y si no las deja y si no hostias a ti si te gustan las lentejas es que son muy buenas son muy buenas las lentejas A Oco que vamos a comer entonces cuando si algún día coincidimos no pero ¿por qué? pero Kiba no que Kiba que Kiba te ha te ha te ha te ha a Oco te ha ganado enemigos en el chat son solo 10 segundos hola Kiba ¿como estás? ¿como estás Kiba a quién no? ¿a quién no le va a gustar un plato de lentejas romana? pero tener cuidado porque pollón con frijoles mejor con ensalada bueno venga vale no te preocupes a mí me encantan los platos de cuchara del siglo primero montando personajes del Dungeons & Dragons pues mucho ánimo Kiba bonito ensalada de lentejas o garbanzos son riquísimas también cierto yo no la suelo hacer yo no la suelo hacer en ensalada pero debería empezar a hacerlo el brócoli de la huerta de tu padre es bien yo el brócoli no me termina de gustar me gusta me gusta en tempura o sea en tempura me lo como o con con nata o bechamel pero uff hostia que me estás dando hambre ahoko eh bueno lentejas en ensalada con fiambre para mí ya me vale ya me vale como plato de lentejas ahoko o sea eso ya para mí aunque no sea un plato de lentejas al uso de de cuchara para mí eso ya es lentejas eso es bien garbanzos con tomático y pesto el pesto no me termina a mí personalmente no me gusta el pesto que lo puedo comer y tal pero no no me termina de convencer con zaniaoria y cosicas y vinagre zala vamos vamos a hacer la comida y nos vemos el lunes el brócoli mata nos avisa con su horrible sabor hola rina muy buenas noches ibas tú de peregrina y me cogiste de la mano uy un donante anónimo le ha dado una suba a dreni muchas gracias donante anónimo anónimo gifter bueno le voy a dar el fruto mira nos ha dado una suba y generosa es verdad te gustó desde el principio sabes solo de la alimentación si te sentías otra vez eso no era yo ignora cuando él se emociona o se siente feliz él se en esa nota me odio borrar y correr pero tenemos otra solicitud de los alchemistas para cuidar así que vamos a quedar mira nos ha dado nos ha dado un 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 vinilo uy que ha pasado rina muchas gracias y yo sin empaparme dice esto es un sueño estoy viviendo mi propio sueño los alchemistas los alchemistas olvidan es su su es su del mundo qué qué no sé si funciona si todavía podría haber un camino un peligroso pero maravilloso de transporte mi investigación bueno por Ginella hizo mucho de la heavy lifting has led me to believe you can find one deep within the barren swamp it's also led me to believe it is guard no I'm not going to tell you the details yet not until we have that golden ergo como mola con la melena eh me mola mucho el pinocho este con la melena y le corto con agua y hielo para que tenga todavía un toque crujiente hostia que guay masterio a ver yo yo soy yo estoy abierto a mí me invitáis un plato de brócoli así que vosotros decís está rico yo lo pruebo y me gusta yo no tengo ningún problema empanarme había entendido empaparme en qué estaré pensando yo en en rina mojadita yo sin empaparme había leído perdón chuleta de pierna de pescado es rico de pierna de pescado como de chuleta de pierna de pescado como una quedada culinaria lo veo las alitas de ternera alitas de ternera me gusta como concepto el frenesí de las marionetas probablemente sea porque el ergo ha acabado en ellas y por eso se han vuelto voy a hacer la comida y nos vemos mañana sabes que ya no se me va la canción de la cabeza ¿no? ok no es fácil de decir esto es un jardín de pescado los humanos llamanlo un lugar de pescado la ciudad trató de detener pero eventualmente tuvo más preocupaciones más si la gran exibición la solución spread esta parte también es demasiado terrible para pensar oh ¿por qué me pensando sobre eso ¿no? vale, esto es un NPC que respawneará supongo este respawneará pero nos vamos a volver atrás porque ahora tenemos una puerta que podemos abrir podría gastar un montón de ergors de estos vale, hay un cofre, lo voy a coger y ya nos vamos no explotes, hermoso que si explotas nos haces daño a los dos que te he dicho que no explotís, que no explotís popón que nos vamos a hacer mal los dos hostia, muchas gracias por el follow el bromili voy a hacer la comida y nos vemos mañana por la mañana vale, tenemos por ahí tiradores no voy a... vamos a hacer esto lo que he dicho el bromili tengo que ir a limpiarme la vaca ha sido pastelero madre mía nos das envidia y endivia al mismo tiempo vale, ahí tenemos una quest y por aquí teníamos unas puertas que necesitábamos unas llaves entonces es muy probable que ahora podamos abrir esas puertas has estado gordo como una nutria es que una de las mejores cosas de hacer pasteles es comértelos ¿verdad? lo mejor de los pasteles de hacer pasteles es comértelos no, es que es es ver como la gente disfruta con tu creación los cojones lo rico que están los pasteles el caldo gallego como tal yo creo que no yo creo que como tal ¿no? ¿qué es lo que lleva? nunca se fíen de un chef delgado esta es una de las puertas hostia, que guapo puedes restablecer el sistema usando la estatua de la sarta merced gastarás frutos o monedas de oro para restablecer tu nivel órgano pi brazo de legión más frutos vale, esto era donde se restablecía antes de tener que hacerlo del parche que obligaron claro, lo entiendo lo entiendo es que guapo es que guapo tío y esto es pues mola más que lo hayan hecho así me habría molado más que lo hubiesen dejado así que no con lo del árbol tío creo que así tiene mucho más sentido es mucho más guapo vale y habría otra no sé si era esta también adiós no sé si era esta no sé si era esta no sé si era esta te la no 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 el principal enemigo de los souls, las paredes es que por aquí me suena que había también, no, yo creo que era esa entonces yo creo que era esa de ahí, ya está vamos a ver si arriba hay otra es que al no tener puto mapa no 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 700 700 nos da esta mujer de Ergo no es tan difícil para el Ergo que da aquí podemos farmear buen Ergo y está muy muy pegado a la al energizer ese de ahí al lado a Y es que había, me suena a que había otra puerta que no pude abrir en su momento. Gracias por ver el video. 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 ¿Verdad? 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 ¿Un huevo? ¿Un huevo? ¿Un huevo o el cuello? ¿El cuello o un huevo? No me la voy a llevar muy lejos. La voy a dejar donde cuelgo los auriculares por si acaso. Tienes que ir a por verduras pero al final cae la nocilla, eh. Vale, seguimos. ¿Verdad? Verdad durad. Vale. Zeslava está ya. Que ya me pone que se han terminado los anuncios. ¿Está ya Zeslava? Zeslava Sam. La verdura está muy cara. Además, de verdad. Bueno, está todo caro. ¿Qué no está caro hoy en día? Está todo carísimo por las nubes. Vale, vamos a la 100 No me copies, dice Celava, sí Lo que te estaba diciendo Que lo de los anuncios Lo de los 9 anuncios Es que está puesto así Porque aquí en el chat Se decidió que Se ponían 3 minutos cada hora O sea Ya en la próxima hora No hay nada de anuncios Dentro de una hora Habrá otros 3 minutos de anuncios Porque hice la encuesta En la comunidad Y se decidió Que se hiciese así Entonces cuando vemos Que tal Pues no hacemos nada más Pausamos y ya está Vaya Muere manco de mierda Muere Hola bardo Bonico La nutella es más barata Pero por mil Yo fíjate que he probado Muchas Nocillas Y sigo Prefiriendo la Nocilla Nocilla O sea Yo en ese O sea Si me dices Tetas o culos Te digo los dos Si me dices Colacao Nesquid Te digo Mira me da igual Aunque sea el del Mercadona ¿Sabes? El hacendado Pero Nocilla Para mi la mejor Es la Nocilla Nocilla O sea Como crema de chocolate Yo me quedo con Nocilla Macho Voy a morir Muere manco de mierda Ay por cierto Exclamación ferreta Morfeo Exclamación ferreta La madre que me parió Venga Pero bueno Madre mía tío Muere manco de mierda Muere Hijo de puta Mercadona es una estafa Tienen queso de todas formas Entero En lonchas Rallado En bolas En dados tienen también eh En dados tienen también Curto Yo he comprado queso en dados Del Mercadona Ah porque hacendados Soy gilipollas Porque hacendado Porque hacendado Me cago en Dios Es que no lo había pillado Tío Que soy tontísimo Ay Dios Que tonto soy Me ha costado pillarlo eh Me ha costado Me ha costado No 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 Si es que no estoy No estoy yo Me cago en su madre tío Muere manco de mierda Muere Si antes lo he matado La primera Y no me ha costado Me cago en mi vida Estoy poco José Racionista Oye A ver A ver Porque eso también es importante ¿Cuánto ergo me da? Macho Y es que me ha dado Verde ahí Pero tío Que le da a esquivar Copón Macho Que estaba cubriendo Con la puta Esta ¿Cuánta? ¿Cuánta? 900 y pico Uh Pues me va a gustar esto Matamos 10 veces a este Y subimos de nivel eh Hace 10 años No 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 Eso es El bot está mal A mi me sobra Un 20% Y a ti te falta ese 20% Está mal equilibrado eh El bot La puta madre No me lo puedo creer Muere manco de mierda Muere Si, si se pueden cubrir Citus Son parriables Pero si no los Haces en el parri En el momento correcto Te frungen Por completo No me lo puedo creer Vale Recuperamos un poquito De esta mina No Me lo como Vale Ahí me he arriesgado Un poco Pero Sé que el segundo Perfecto Matar de 10 veces Dice si Eso estaba yo Pensando Igual lo tengo Que matar Otra vez Me tiro aquí Me muero No veo ninguna salida Así que no me voy a tirar Por si acaso Y no veo nada Que me incite A tirarme Como Oh Una cosa brillante Oh Una cosa brillante Oh Una cosa brillante Ok Tenemos Tenemos un problema Y es que era Para pasar por aquí Vamos a tener tiradores Desde arriba Y yo no me puedo Con ruptura Además Ah vale Que esa está aquí Para bajar Eh No El partido Popular Vale Si matamos A esos Primero Y abajo Luego a por ese Venga Un payaso De estos No tío No tío No 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 Mira el que hay aquí Otro puto payaso Voseador De estos A ver cuánto daño Le hago A ver cuánto daño le hago ¡Gracias! Voy a odiar este sitio Voy a odiar este sitio muy fuerte Lo voy a odiar muchísimo este sitio Hola, Abel Bonico ¿Cómo estás, tío? Un estado de ruptura se reduce de inmediato A la recuperación de... Mediante células de impulsos Se reduce de inmediato A la recuperación... Ah, vale, con ruptura no me puedo curar Vale ¿Qué tal, Abel Bonico? ¿Cómo estás? A mí me están cantando Lo que pasa es que tiene cosas que me cago en su puta madre ¡Y hombre, Lozan! ¡Hermoso! Ese señor Lozano ¡Idei Nutrit! ¿Cómo estáis, bonicos? ¡Izid! ¡Hermoso campeador! Un corto se queda Esto... Esto va a ser una mierda, eh Tenemos cuatro mil ahí Deja de darme ¡Hostia, no veje que me estoy yendo! ¡Cobón! ¡Hermoso campeón! ¡Hala! Aparcado ¿Viene alguno por ahí? No, ¿verdad? Vale A ver ahora ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo has sucedido? ¡Hombre, mis cabezos! Perdón Que creo que no te había hecho la promo a ti también No más pantanos Estoy hasta los huevos, eh De puto Miyazaki Porque esto todo es culpa de Miyazaki No te creas tú que... No, no, no Es que esto no tiene nada que ver con Miyazaki Bueno Miyazaki lo ha... Lo ha inspirado Me cago en Dios ¡Hala! ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! ¡Cállate, Haidre! ¿Cómo? Soy un desgraciado, eh ¿Sí, hombre? Por supuesto Ah, pero no lo tengo como comando Lo tengo yo como... ¡Es peligro! ¡Acanelo! ¡Es peligro! ¡Es peligro! ¡Acanelo! ¡Pero cabezo! Muchísimas gracias, tío Grande, Bonico Muchas gracias, tío Muchísimas gracias, tío De verdad Corre como si fuese Es un plátano ¡Hombre, no! ¡No! ¡No! Muchísimas gracias, pizcabezo, Bonico Se ha quedado cargando Ya sabemos que... 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 Twitch es que va así Ha sido una pausa dramática, ¿no? Muchas gracias, pizcabezo Si todavía muero Casi, eh Casi, casi Ha estado... ¡Ana! Y esto es... A ver, podríamos matarlo O intentar matarlo Con... Bombas A ver, a ver, a ver No pises las putas trampas, José Cerra Por ahí es por donde hemos bajado ¿No? Mira, ahí uno me ha dejado algo Un regalito Por ahí es por donde habíamos bajado Joder, que no tengo Ah, vale O... Hype ¿No? Oh 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 ¡Suscríbete! ¡Hala, qué puto falso! ¡Hala, qué puto falsísimo! ¡Qué puto falsísimo, por Dios! ¡No me lo puto creo! ¡Qué falso, tío! ¡Hala, qué falso! ¡Venga, no me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡Qué puto falsísimo ha sido eso! ¡Hala, tío! ¡No me lo puto creo, eh! ¡Cálmate, Joserra! ¡Cálmate, Joserra! ¡Suscríbete! 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 qué puto falso ha sido ese eso, eso ha sido una puta mierda o sea, os habéis dado cuenta tío, eso ha estado fatal o sea, yo ya me había ido de su rango de hitbox eso ha sido una muerte falsísima a la que si me mata este ahora menos mal que me van dando Ergo aquí a Tutiplen joder, y yo sin cambiarme el arma o sea, el arma no el brazo del ejército de cambiarme voy a hacer la comida y me mata mañana por la mañana esa muerte no tendríamos que haberla contado de todas formas, eh no me llega a dar o sea, está clarísimo de que no me llega a dar si estaba ya arriba del todo, casi no me llega a dar voy a tirar con todo lo que tenga así de distancia no me llega a dar es que no me voy a arriesgar otra vez a perder todas estas albas porque me la cague aquí esto, ¿sabes? que no, que no que no me arriesgo como si fuera un hilo o algo así que no, que no paso, paso paso aquí de arriesgarme si puede ser es que es muy raro es muy raro y a lo mejor en la animación es que ese tipo de cosas yo también entiendo que son muy difíciles de programar vamos a coger esto vamos a coger esto me gusta que lo necesito para mejorar el arma macho, como no me salga un energizer ahora mismo me voy a cagar en la o un atajo al energizer que tenemos este va a ser el atajo madre mía, tío ahí está ah, ella quiso que lo hiciésemos así ella quiso que fuese así así que ahora ahora se tiene que atener a sus consecuencias vale, vamos a pausar en el energizer madre mía, tío ahora ahora Citus como venganza yo creo que deberías hacerle una promoción a Daynutri donde está ahem ahem how do you do oh, don't pretend surprised that I got here before you after all I can allume in fairness I do benefit from your prowess as well I shall tell you something they say a terrible monster lives on the cliff at the end of the swamp it behaves like a crow gathering shiny I've absconded with treasures from its lair now catch your interest you're a worthy hunter you're a worthy hunter what's this a gift for a rescuer from a technician girl hmm I don't remember I've saved so many of the common people anyway thank oh dear vale y esto es lo que nos ha dado esto es comilona helada vale escala en motricidad y esto aumenta temporalmente el daño físico tras un ataque fructífero hostia puede liberar poderes a ver es que quiero saber que más aumenta temporalmente el daño físico tras un ataque fructífero o sea si yo doy un golpe aumenta el daño que hago como funciona eso necesito saberlo antes de decidir si comprármelo o no o Ya me está llamando manco Claro, porque soy fleje manco Que por cierto Zeslava y Dainutri Los dos sois canarios, que lo sepáis Yo por si queréis Sentíos unidos ahí En plan, ¿poder canario? Me cago en 10 Que se me va a olvidar volverme a cambiar el brazo de legión Venga, va Vale, ¿cuánto dan? Es que dan 248 estos, ¿eh? Esto es rico para subir de nivel también Aquí podemos Aquí podemos farmear Unos buenos niveles también, ¿eh? Un sitio, me gusta este sitio Para farmear niveles Son fáciles de matar Son fáciles de matar Y doscientos y pico de ergo Me gusta Vais a dominar el mundo O sea, las canarias se expandirán Y España será una extensión de las islas canarias Y no viceversa Este tiene pinta de ser chungo, ¿eh? Hombre, no, hombre, no, hombre, no Hijo de puta Malenia, ¿eres tú? Hostia, 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 hostia Muere, manco de mierda Muere Si aquí tenemos Tenemos una coalición canaria Y no tiene nada que ver con el partido político Bastante poderosa Entre Entre Kevin Zeslava Sam Gatisa preciosa Skydre Tenemos un montón de gente que es canaria Mónica Eso sí, Skydre no Skydre no, Skydre no es buenico Skydre, caca Que me dicen manco de mierda Cada vez que muero en el juego Nacho, qué Qué erraticos son Sus movimientos, tío Cuidado por qué Ch겠�an Fu k Corre Es que este juego Es un poco hijo de puta también Es un poco hijo de puta Porque tú ves ahí que lo puedes stunear Y dices, hostia, voy a stunearlo Pero el muñeco te dice Los cojones, de que llegues aquí ya se te ha pasado la stuneación Amuleto recargado, a ver ¿Qué hace el amuleto recargado? Restablece los puntos de salud ¡Uh! Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta eso mucho, ¿eh? Me gusta mucho Mucho, mucho, mucho A ver Podría subir de nivel Y ahora es luego cuando nos metamos con el Lord of the Fallen ¿Por qué sacan tantos juegos que me gustan tan seguidos? El Lord of the Fallen Yo creo que lo vamos a empezar de cero A ver si puedo empezarlo con el Con el Dark Crusader Y lo haremos con vidas O sea, el Lord of the Fallen lo vamos a jugar con vidas Y ya supongo que además estará ya bien optimizado y todo eso O sea que va a ser cremosita pura y dura Cuando lo juguemos Sí, 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 lo tengo, claro Soy partner, de hecho, del Lord of the Fallen también Por lo de Lurkid Lo estuvimos probando Y la putada que tiene es que es un Real Engine 5 Y está Le falta optimización por un tubo O sea, es increíble lo que hace ese juego Porque tened en cuenta que está renderizando dos mundos al mismo tiempo, tío O sea, eso es una borriquería Lo que hace... Técnicamente lo que hacen los Lord of the Fallen Es la polla Hey, sobre mi solicitud Last time Even the Union's advancement test Didn't make me this nervous Did the gloves make Alidoro happy? What? His fingers are fine? That can't... No, I'm not being precious about my work When the workshop tower collapsed The hound lost a finger saving me Something to puzzle over In any case, thanks You have a moment Es que no va a ser el sabueso Porque no le vienen los guantes No es Alidoro Hostia, esto mola muchísimo también, eh Esto mola muchísimo porque es un traidor O sea, no es ese No es el que dice ser Vale, ahora podemos meter Este ¿Quichotic? ¿Cómo que quichotic? Quijotesco Vale, pausita Quijoteco 15 ¿Cómo que El Lo Se capaz Guine Gracias.